Vamos a aprender. Vamos a aprendernos las vocales, A, E, I, O, U. Vamos a aprender con los animales, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Este es un lindo panda, muy tranquilo está. A, nos va a enseñar la A, muy feliz, lo hará. A, abuela. A, abeja. A, agua. Vamos a aprendernos las vocales, A, E, I, O, U. Vamos a aprender con los animales, A, E, I, O, U. Y este es un conejito, vive en el bosque, nos va a enseñar la A, muy feliz se pone. A, E, escuela. A, estrella. A, genalo. A, espada. Vamos a aprendernos las vocales, A, E, I, O, U. Vamos a aprender con los animales, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Ella es una jiraja y se quiere divertir. Nos va a enseñar la I, y está muy feliz. Vamos a aprender con los animales, A, E, I, O, U. Vamos a aprendernos las vocales, A, E, I, O, U. Vamos a aprendernos las vocales, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Este es un koala que da mucho amor. Nos va a enseñar la O, que es un ganador. O, oveja. O, oso. O, o, oído. O, oya. Vamos a aprendernos las vocales, A, E, I, O, U. Vamos a aprender con los animales, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Y por último el cerdito, sonríe y saluda. Nos va a enseñar la U. Baila como tú. U, de uva. U, de uva. U, uno. U, uña. U, universo. Vamos a aprendernos las vocales, A, E, I, O, U. Vamos a aprender con los animales, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U.